Seguimos en Next Noticias y una testigo de excepción y alguien que honra este set. Presidenta Mireia Moscoso, bienvenida a Next Noticias. Y aquí he estado leyendo por primera vez algo que es inédito. Los diarios privados del doctor Arnold Fuarias, escritos de su puña en letra, sobre lo que pasó ese día, 11 de octubre del 68. Ya casi medio siglo, ¿eh? Así es. Buenos días, Fernandito. Señor Blandón. Buenos días, Presidenta. Gracias por invitarme en este día tan especial para nosotros. Recordar hoy que después de 48 años, cuando se violentó la democracia en este país, donde miles de panameños fueron a las montañas a defender a su presidente, que había sido derrocado por militares. Y hoy, pues, he venido a que recordemos esos momentos. El doctor Arias acostumbraba a escribir sus memorias. Desde 1935 tenemos diarios hasta el 87 de todo lo que le sucedía a él. Hay diarios sumamente importantes con la política de este país. Todo esto se va a recoger en un libro que para el próximo año, pues, vamos a tener no es la historia de otras personas, sino la historia de él, lo que él pensaba, cómo pensaba, quiénes lo llamaban, qué le decían, cómo los grupos políticos de este país lo buscaban, cómo lo llamaban cuando estaba en Europa, etc. Pero hoy aquí tenemos una memoria de él, que quise compartir con estos miles de panameños que no conocen la historia del doctor Arnulfo Aria. Cinco veces candidato, cinco veces ganó, tres veces derrocado, dos veces fraude, exilios, y el último exilio, diez años en los Estados Unidos. Esto, a veces yo no entiendo por qué los jóvenes de hoy no conocen la historia de este gran hombre, de uno de los líderes más grandes que ha tenido este país. Sacrificó toda su vida por los panameños. Lo vimos hasta el día de su muerte. Voy a compartir, y aquí tengo, esta es su letra, porque no pude escribir más, sino esto fue lo que escribió un 11 de octubre de 1968. Ustedes perdonen si algunas veces, pues, la letra de él está un poquito enredada y quizás no pueda leerla muy bien, pero quiero compartirlo con ustedes. Dice viernes, 11 de octubre de 1968. A la presidencia, juramentados, teniente coronel Bolívar Urrutia, teniente coronel Azán y Saavedra, ascendido a teniente coronel. Recibimos a los gobernadores de las provincias, junto con los comandantes, y estos últimos reconocieron a los primeros, asentando así la autoridad civil, jubilación de Pinilla y Bolívar Bayarino, firmados, firmando ellos varios. Firmamos el decreto, haciendo los cambios de jefes de zona. Omar Torrijos, agregado militar a Guatemala, y Odeco. Boris Martínez, trasladados a Los Santos. Mota a Chiriquí, Fred Boy a la caballeriza. Ministerio de Gobierno, Noticias Zurita, el de Brando Nicosia, fueron a Panamaviejo a la despedida de Bolívar Bayarino. Y Pinilla. Aparentemente, los militares aceptaron todo. A las 7 p.m. fue la fiesta del Contralor Espino, donde estaba el coronel, allí no pone nada, y Saddam, agregado político, más COVID. Mireia y yo nos despedimos acerca de las 9 p.m. Fuimos al Hotel Lux. Sammy Farr me fue a buscar, anunciándome un golpe de Estado. Fuimos a la casa, me cambié, y con él y los guardaespaldas nos dirigimos a la presidencia. Por walkie-talkie nos dijeron que no entráramos. Se oían varios tiros. Cogimos por la calle, séptima, hacia el cuartel central. Antes de llegar, vimos varios camiones llenos de policía. Al llegar, nos dirigimos hacia Barraza y entramos a la zona, a Palcos, creo que dice Poyeras, no entiendo allí. Reunión allí del gabinete. Moscovitech y Saddam me confirman golpe de Estado. El gobernador Lever y Bruce Caster, secretario Ailes, nos proporcionan un apartamento en la zona del canal. Informaron que se habían apoderado de todos los cuarteles. Esto fue el 11 de octubre. El 12 de octubre informamos que todo estaba en manos de los traidores. Se anuncia Junta Militar, Pinilla, Urrutia. Después nombran gabinete. Y aquí sigue ya en octubre 12, octubre 13, 14, hasta que él ya anuncia que los americanos le proporcionan un avión para dirigirse hacia Washington a denunciar en la OEA y en la ONU el golpe de Estado. Fueron momentos sumamente difíciles para el doctor Aria. Momentos difíciles para este país. Y por eso es que nosotros siempre abogamos que esta democracia es como un bebé. Hay que cuidarla, que no la perdamos. Que aquí los militares nunca más se les ocurra que pueden dar un golpe de Estado en este país y que nos vamos a quedar tranquilos. Fueron 21 años de dictadura, 21 años de sufrimiento, asesinatos, exilios, muertes de miles de panameños que aún hoy se desconocen a dónde están, a dónde están sus tumbas. ¿Qué pasó? Yo les agradezco compartir estas cosas con ustedes hoy porque cada vez que sigo leyendo lo que él con su propia letra escribe, son cosas tan desesperantes que se vivieron en esos momentos. Esa es la verdadera historia. Aquí no hay otra historia. Aquí se comentan muchas cosas que no fueron verdad. Y yo algunas veces le decía, ¿por qué no escribes tu biografía? Sonreía y me decía, no puedo porque tendría que insultar mucha gente en Panamá. Porque aquí los que se dicen que son, no son. Prefiero escribir, prefiero dejarlo en diarios. Y estos diarios van a salir a la luz pública porque Panamá los tiene que conocer. ¿Quién era el doctor Arnulfo Arias? Al doctor Arnulfo Arias no se le puede olvidar en este país. El doctor Arias vive en los corazones todavía de miles y miles de panameños. Sabemos que los tiempos cambian, que la juventud cambia. Y que lamentablemente los jóvenes, algunos jóvenes creen que la democracia empieza del 68 para acá. Para atrás no hay historia. Y eso es lo que en las escuelas tienen que enseñarles qué pasó 21 años en este país. Mucho se habla del golpe como una causa, es decir, obviamente, perdón, como un efecto de varias causas que hubo. Por ejemplo, una elección muy violenta, porque la elección de 1968 fue una elección muy violenta. Muy violenta en discurso, muy violenta en los antecedentes inmediatos que tenían con esa fracción que habíamos hablado hace un momento dentro del Partido Liberal. Y eso lo único que hizo fue caldear más los ánimos de los que ya estaban y encima la forma como se escogió la asamblea, que parece que fue la gota que colmó el vaso. Bueno, el doctor Arias era una persona que quería todo que fuera transparente. A él le costó mucho llegar. Es que el que piensa que aquí el doctor Arias tenía mucho pueblo, pero no tenía la clase política de dinero, que fue la que siempre le movía el piso. Porque para él debe ser un asombro cuando parte de la oligarquía va a tocarle la puerta a decirle, estamos aquí para que tú seas nuestro candidato. Porque no había más nada. Pero el doctor Arias decide, voy a ser el candidato. No es que lo vienen y le dicen, yo decido voy a ser el candidato y si ustedes quieren venir conmigo, pues está bien, súmense. Y lo acompañaron. Yo voy a decirles que a mí me tocó casi recorrer todo el país con el señor Arango, el señor Bazán, dos personas maravillosas. Yo veía, recuerdo que cuando íbamos para Soná había una familia, una señora con tres niñas, sordos, mudas, las tres. Entonces, llegamos, allí teníamos que pasar como a las once de la mañana y pasamos a las cuatro de la tarde. Y la señora, solita en el camino, el doctor Arias dijo, paren, paren. Paramos y la señora tenía una niña cargada y dos niñas. Se acercan al carro, él baja el vidrio. Yo iba sentada atrás con el señor Arango, el señor Bazán. Y la señora le dice, doctor, yo tengo cuatro horas de estar esperándolo, pero solamente quiero que me le dé la bendición a mis niñas y yo me voy para la casa. Entonces, el señor Arango me dice, mire ella, si esto yo no lo hubiera visto, yo no lo hubiera creído. Cosas así que pasaban con él. Y anteriormente, pues, el señor Arango no había estado acompañando al doctor nunca. Y son cosas que impresionaban. Porque a veces decían, el doctor Arias tiene una personalidad muy fuerte. No, era un hombre sencillo. Era un hombre que quería su pueblo y estaba dispuesto a luchar por este pueblo, lo que fuera. El doctor Arias estuvo varias veces para regresar a este país e irse a la montaña. Cuando le dieron el golpe a Torrijos, que estaba en México, nosotros estábamos en Monterrey, que nos veníamos a vivir a México, porque él decía México es más barato y podemos, pues, vivir en México y no sabemos cuántos años vamos a vivir en el exilio. Pero, estábamos en Monterrey, cuando le dan el golpe a Torrijos, los americanos lo llaman y le dicen, Presidente Arias, véngase a Washington. Él pensó, me voy a Washington porque me van a llevar a Panamá. Él se va a Washington, yo me quedo en Monterrey. Y el día siguiente me dice, Mireia, vente, porque los mexicanos me cancelaron la visa. ¿Qué era? Querían tenerlo allá para que él no se viniera para Panamá. Entonces, yo creo que la política americana también jugó un papel en esto, con el doctor Arias. Y estuvimos 10 años en el exilio hasta que regresamos. Y regresó triunfante, ¿no? Sí. Ingeniero. Buenos días, doña Mireia. Para mí es un placer compartir con usted en la mañana de hoy aquí en EX. Esta es parte de la historia nacional. Usted tiene ahí un trozo importante de la historia nacional. Lo que usted narra allí coincide con la información cronológica que yo tengo de los hechos que ocurrieron viernes 11 de octubre de 1978. La narración cronológica en tiempo. Pero, permítame hacerle una pregunta. Nosotros, el día en que el Partido Panameñista entró a elecciones, aquí dimos un programa especial, yo hablaba mucho sobre la vida del doctor Anul Fuarias. A pesar de que políticamente tengo discrepancias con algunas de las cosas que pensaba, tengo una gran admiración por su impronta política en la vida nacional. No hay la menor duda que fue un dirigente nacionalista que jugó un papel importante en la formación de la conciencia nacional. Y todos nuestros jóvenes tienen el deber de conocer su pensamiento político. Eso, yo coincido con eso. Pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo se siente usted como expresidenta del partido, expresidenta de la nación, cuando su propio partido ignora Anul Fuarias? Porque el gran ausente, por ejemplo, de la convención panameñista del domingo fue el doctor Anul Fuarias, cuando debió ser, para mí, la impronta más importante, porque él es el asta y bandera de esa estructura política, ¿o no? Mire, el doctor Anul Fuarias, gracias a Anul Fuarias, el presidente Endara fue presidente, gracias a Anul Fuarias, Mireia Moscoso fue presidente, y gracias a Anul Fuarias, Varela es presidente. ¿Su base? Porque la base es Anul Fuarias, es el partido panameñista. Cuando usted dice el gran ausente, a veces no entendemos cómo aquella mística, aquello, cuando escuchamos ese himno tan hermoso, no está, no está. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no está? ¿Por qué la bandera tres colores no está? Es cierto que los tres colores representan, pues, si se pone usted a verlo, cada uno tiene su significado, y el morado tiene un significado muy grande con nosotros, ¿no? Pero sí, ha cambiado, ha cambiado, pienso que son jóvenes que tienen ahora dirigiendo el partido, que hay que modernizarlo, hay que, pues, aquella mística ya pasó y ahora son otras cosas, pues, hay que decirle a la juventud otra cosa. Pero la historia está allí, la historia no se puede borrar, la historia no se puede cambiar, y Arnulfo es el dueño de este partido, y nosotros somos sus herederos, y esa memoria, y todos los sacrificios de él siempre tienen que estar en el partido. Yo no he conversado con el nuevo presidente del partido, tampoco voy a cuestionarlo porque están haciendo las cosas, yo creo que cada uno puede pensar distinto, Pero sí, creo que el doctor Arias debería estar presente en todo lo que significa cuando dicen panameñismo, cuando se dicen panameñismo, usted piensa en el doctor Arias de una vez, usted no piensa en Endara, en Moscoso, en Varela, o en quien sea, es Arnulfo. Pero bueno, este es otro partido con otra ideología. Por ejemplo, siempre se ha dicho que uno de los que más conmoción provoca dentro de la Guardia Nacional en esos entonces fue la traída de Luis Carlos Díaz Duque, alguien que no estaba en el calafón militar y de repente se le nombra con el título de decano. Eso fue, parece, lo que ya colmó la paciencia de la cúpula militar de esos entonces. Yo no creo, Fernandito, que eso fue lo que colmó. Yo creo que en ese momento fue los cambios que se hicieron. ¿No fueron muy rápidos todos estos cambios? El presidente puede hacer sus cambios, él tiene que sentirse con gente de confianza al lado de él. Y, por ejemplo, a Torrijo mandarlo fuera, a Boris Martínez mandarlo a otra provincia. Y claro, si tú tienes un mando de mucho tiempo y ya te mueven a otro lado, definitivamente tú ese mando lo vas a perder. Lo sacará a Bolívar Ballarino, que era una especie de factor. Mire, esto de Bolívar Ballarino no fue que lo sacó de una vez. Esto se vino, vinieron conversando, tuvieron varias conversaciones y al final él fue el que le dijo al doctor Arias, yo me voy. Usted tocó un punto importante, de todo lo que ha dicho ha sido importante. Fue lo que usted vivió en México con el doctor Arnulfo Arias cuando se da el golpe del 16 de diciembre. Déjeme darle otro elemento para la interpretación de nuestros jóvenes y profesionales que nos están mirando y público en general. El golpe del 16 de diciembre fue encabezado por una fracción militar ligada a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y ese golpe se da contra Torrijos, que es acusado de comunistas. Entonces, en los Estados Unidos se pensó que para darle estabilidad política solamente había una sola persona. El doctor Arnulfo Arias. El doctor Arnulfo Arias. Porque en ese momento, él era la expresión, digamos, política que tenía un liderazgo sobre la gran mayoría de los poblados. Es una realidad política. Sin embargo, ese golpe no logra consolidarse en sus 48 horas primarias. Pero, cuando Arnulfo Arias trasladaba a Washington, ya el golpe en Panamá se estaba desmoralizando porque una parte de la Guardia Nacional decidió respaldar a Torrijos y Torrijos venía en camino. Cuando se da la toma de Chiriquí por parte de Omar Torrijos, entonces los Estados Unidos toman dos decisiones. Y lo que le quiero explicar es que los Estados Unidos entonces no se manejan con los intereses democráticos de ningún país. Se manejan con los intereses democráticos exclusivos de una nación estratégica. Eso siempre ha sido su mentalidad. Ellos deciden esperar que se consolide aquí para ver qué pasa. Retienen al doctor Arnulfo en Estados Unidos y le quitan su cercanía a México. Eso es lo que complementa un poco lo que usted está mirando. Y después van a venir otros intentos de socavar el proceso político en Panamá. Pero ya es otra historia que no es la que veníamos a hablar en el día de hoy. Pero lo que es importante que usted que nos está escuchando vea que los actores del 68, si usted no conoce lo que pasa en el 68, usted puede cometer el error en el 16, en el 17, en el 18. La democracia no es un regalo. Además es una forma de gobierno que se perfecciona en su desarrollo. Pero hoy la democracia panameña se encuentra debilitada estructuralmente. Y es un peligro. Es un peligro para nosotros. En un momento en el que, vuelvo y reitero, la plataforma de servicio de nuestra nación está siendo atacada desde afuera y requerimos la unidad de todas nuestras fuerzas en este momento. Yo no sé usted como presidenta. ¿Usted no considera que nosotros debemos hacer un esfuerzo como nación para buscar un sentido más de unidad? ¿Usted vivió momentos importantes como presidenta? El 11 de septiembre, por ejemplo. De mirar, buscar el apoyo en todas las fuerzas políticas. Nosotros, cuando tú lo mencionas, Fernandito, el 11 de septiembre, nosotros lo que hicimos fue llamar a todos. Porque enseguida pensamos en el canal. El canal podría ser atacado en ese momento también. Y teníamos que unir fuerzas. Primero, pues buscamos, llamamos a un consejo de seguridad con todas las fuerzas. Y luego llamamos a algunos panameños, explicarle qué está pasando, qué vamos a hacer en caso de... Y yo creo que sí, pero usted no le puede decir a quien está en la presidencia hoy día, llame o busque consenso o busque opinión. Porque cada presidente tiene su opinión, ¿no? Pero usted con frecuencia, como presidenta, usted consultaba a todas las fuerzas políticas. Con frecuencia. Yo recuerdo que usted siempre llamaba a los partidos de oposición para buscar un consenso en determinados momentos. Eso no quiere decir que usted gobernaba con ellos. Sí. Mire, una muy importante, cuando estuvimos en la presidencia, nosotros llamábamos lo que... El sector agropecuario. Bueno, llamábamos a todos, no importa de qué facción venían, porque era un sector o es un sector tan importante. Y usted lo recibió en crisis. En una crisis. Total. Que tuvimos varias reuniones en la presidencia y allí habían personas muy violentas. Y sin embargo, lo escuchaba y al final terminábamos poniéndonos de acuerdo. Lo mismo fue con Zuntrac. Yo muchas veces, muchas veces me reuní con Zuntrac en la presidencia y arreglábamos. Pues no era una reunión, fueron varias reuniones. Y lo mismo con el Tratado Libre de Comercio. Nosotros estuvimos a punto de firmar el Tratado Libre de Comercio. A mí los Estados Unidos se me dijo, Presidenta, estamos listos, venga, vamos a firmar. Pero ya las elecciones habían pasado y Martín ya era presidente. Estaba listo. Ya Martín era presidente y yo dije, no, dejémosle eso a Martín. Bien, sin embargo, llegó un momento que yo sentía que había un artículo que iba a afectar al sector agropecuario. Y dije, no lo firmo. Si esto es así, no lo firmo. Estuvimos varias discusiones y los americanos al fin, bueno, se dieron y dieron está bien. Pero ya entonces ya yo dije, no lo firmo, se lo dijo el presidente Torrijos. Voy a hacer un recorrido de la presidencia de la señora María Mocoso. En el último año de su presidencia, las elecciones transcurrieron en una forma normal, ganó la oposición, no pasó nada, hubo reformas constitucionales. Pero un dato curioso, ese último año de la presidenta María Mocoso, la economía panameña creció al 6%, crecimiento neto. Y arranca en ese último año de ella lo que vamos a conocer como la espiral de crecimiento. De manera que alguna gente no, cuando evalúa su gobierno, es una cosa que yo repito con mucha frecuencia, es que al salir de su gobierno la estabilidad política que había no fue un menos, sino fue un más para impulsar la economía del país. Y es una cosa importante porque se dio una transición de una panameñista a un PRD. No, o más difícil, de la viuda de Arnulfo Arias al hijo de Omar Torrijos. Bueno, puesto así en... Todavía es más traumática o debería ser más traumática como un país. Yo lo que noto es que había más conversación, había más acercamiento a la fuerza. ¿Usted varias veces habló con los líderes de la oposición? Porque yo creo que hay muchas lecciones dictadas en 1968 que nosotros no hemos aprendido y estamos repitiendo casi al pulso actualmente. La exclusión, esa falta de diálogo porque como habíamos empezado esta conversación, gran parte de la fragua del golpe se da exactamente cuando ya los liberales deciden tirarse los trastos a la cabeza en público. Y cuando ya la clase política se pierde incluso... El respeto. Las reglas mínimas de urbanidad vuelan por los aires y de bando y bando, pues así como eran las redes sociales actualmente, eran radioemisoras y periódicos, nivelos hechos específicamente para denigrar al contrario. Yo creo, Fernandito, que en el año 68 al doctor Arias, antes de tomar posesión, no sé, le fueron planeando las fuerzas de dinero en este país que no estaban conformes con él. Yo creo que fueron juntándose, uniéndose para llegar a lo que llegó con los militares y con gobierno extranjero. Yo lo siento así y bueno, tenía que pasar y todavía cuando él regresa, cuando regresamos, recuerdo que en el 83, ya a finales me dice, voy a ser candidato. Entonces yo le digo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dar tu vida por este país? Y dice, hasta el día que me muera, yo tengo que seguir sirviéndole a mi país. Y vuelve y gana, vuelve y gana y se lo quitan, ¿no? Son lecciones que él nos dio, lecciones, y el doctor Arias no era una persona que no escuchaba, él escuchaba y él meditaba si lo que le habían dicho era cierto o no era cierto y él entonces decía, no, esto es, me voy por el centro, esto es lo que tiene que ser. Y yo creo que cuando se es presidente es cierto, usted tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque usted está en una oficina refrigerada a donde todo el mundo va y le dicen lo bonito que son las cosas, pero usted no está saliendo a la calle y viendo que las cosas están feas. Y eso es lo que yo hacía, yo salía todos los viernes a ver. La toma tierra de un presidente, ¿cuál es? Porque la verdad es que los problemas son infinitos y uno no puede complacer a todo el mundo todo el tiempo, como dice el viejo axioma. No, siempre hay críticas, pero el presidente tampoco lo puede hacer todo. Para eso usted tiene un gabinete que es el que tiene que apoyar al presidente y ayudarlo en ese gobierno, ¿no? Porque el presidente no lo puede hacer todo. Claro. Él tiene el mando, él dirige, en un consejo de gabinete se discuten todos los problemas. Entonces él delega al ministro tal, este es tu trabajo, esto tienes que hacerlo. Yo voy a decir algo que pueda sonarle una herejía a todos los que me van a escuchar. Yo creo que el doctor Anufuaria, sin duda alguna, fue un máximo dirigente en este país. Fue un hombre brillante. La oligarquía le tenía miedo porque no lo podía controlar. O sea, él dependía del mismo. Pero le sucede en el mando en Dara, pero por una jugada más extraña, pero la verdadera persona que va a confrontar el liderazgo de Anufuaria y que va a hacer uso de él es usted. Usted sale presidenta y usted como representante de ese panameñismo, Anufuaria, que representa realmente a Anufuaria, usted tuvo más habilidad política porque usted terminó su mandato. El doctor Anufuaria nunca terminó un mandato. De manera que yo encuentro usted más habilidad política, más capacidad política en medio de la complejidad de la presidencia y además en medio de ataques profundos que se dieron a su gobierno. Cuando la gente se queja de que los medios montan campaña, usted fue objeto de esas campañas también. No nos olvidemos de todo lo que le pasó a usted y termina su presidencia con unas elecciones, ganó el que ganó, con reforma y con crecimiento. Esa es una cosa importante porque así es que al final se resume lo que pasa en este mundo. A manera que yo le reconozco a usted su capacidad política. Lo que me llama la atención es que los propios panameñistas ahora no encuentren el camino de fortalecer su estructura política con sus liderazgos porque pensar en Anufuaria no es quedarse atrás, sino es pensar en alguien que jugó un papel importante en la formación de la conciencia de todos ellos con sus errores y sus aciertos, pero que tiene una impronta en la vida nacional y que precisamente rendirle tributo a los padres fundadores de nuestra patria es parte de la formación de la nación. ¿No le parece? Bueno, nosotros tuvimos muchos problemas, usted lo ha dicho. Hay una pregunta, hay una fundación a nivel mundial de las mujeres que han sido presidentes y aún siendo presidentes y en estos días me escriben y me dicen contéstenos ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer gobernante? Es muy interesante, la van a llevar a las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia en nosotros es que primero la mujer tiene un deber en su hogar, en su casa, cómo llevar una casa, cómo mantener a los hijos y cuando se convierte en presidente tiene tres millones de hijos, tres millones de problemas que tiene que resolver y que el hombre, le es más fácil al hombre resolverlo que a la mujer porque sienten que las mujeres somos débiles, que no podemos hacerlo. Entonces nosotros nos comprometemos a hacerlo tan bien como lo hicieron los hombres. En este país, como usted lo dijo, yo sufrí muchas críticas, muy duras, pero yo decía el que se mete a político que aguante y si no aguanta, que se vaya. ¿Por qué? Porque yo viví con un hombre 25 años y lo vi sufrir callado. Nunca se me quejó, pero yo veía la desesperación de él en momentos cuando estábamos en el exilio, cuando estábamos recién, el 11 de octubre, cómo lo llamaban y le decían doctor, allá en Volcán cogieron no sé cuántas personas, han enterrado a un hombre en silla de ruedas, estaba vivo, lo enterraron, lo mataron, a Dorita Moreno y yo veía como él se refugiaba en una esquina sin hablar, sin decir nada y decía qué impotente me siento. Entonces fueron momentos, como dije, momentos muy difíciles. Aquí hay tantas cosas en estas hojas escritas por él que me hubiese gustado leérselas, pero es un poquito largo. Pero yo espero que con los diarios que vamos, que el próximo libro que saldrá el otro año que va a decirse en esos libros desde el año 1935 hasta el 87 todo lo que él pensaba, cómo pensaba de ciertas personas, cómo lo buscaban, como tú dijiste, cómo la oligarquía lo buscaba, pero a la vez cómo lo tumbaban, son libros muy interesantes la verdad. La pregunta es ¿ustedes cuándo se dan cuenta que ya el golpe es Faragos? Es decir, que ya la situación se ha vuelto irreversible. Te cuento, Fernandito, el 11 de octubre él me dice a mí vamos a donde el contralor Espino que tiene una cena porque ya se había nombrado contralor y me siento tan cansado que vamos después a él le gustaron las películas vaqueros vamos a luz están dando una película vaqueros vámonos al teatro nos fuimos estando allí uno como él dijo Farag viene y le dice algo al oído él tenía los santos anteojos puestos se quita los anteojos se lo mete aquí no me dice nada y me dice vámonos que estoy muy cansado a mitad de la película a la mitad de la película nos hemos levantado nos hemos oído y él no me ha dicho absolutamente nada me dejó en la casa de tu abuela y yo llego y él se va al 10 minutos suena el teléfono de la casa de tu abuela y yo levanto y lo único que oigo es le dieron un golpe de estado a Arnulfo Arias le dieron un golpe de estado y cerraron entonces yo dije ¿qué es lo que está pasando? entonces le dije a mi hermana a Rubi yo creo que mejor que nos vamos de aquí porque pueden venir aquí a la casa de la señora Marta y van a allanarla mejor nos vamos para evitar esto no fuimos entonces a la casa del señor Joss Whedon que me había llamado y me había dicho vénganse para acá ¿en la zona o acá? no aquí él vivía por ahí por la Contraloría salimos de allí nos fuimos a la casa de George estando allí me dice vámonos para la zona porque tengo entendido que el doctor ya cruzó nos hemos ido él trabajaba en una naviera nos hemos ido a la oficina de él y yo no sabía nada de él del doctor Arias como a las 4 de la mañana le dicen a él a donde estoy yo él llama y me dice estoy bien no te preocupes yo estoy aquí en la zona del canal a la casa de tu abuela la allanaron fueron y despedazaron todo buscándome que si al doctor Arias esa noche lo atrapan lo matan porque lo iban a matar y allí fue entonces que pasaron los días reuniones de él con los americanos etc hasta cuando ya le dicen doctor hay un DC4 se lo queremos dar para que se vaya a Estados Unidos pues a denunciar el golpe él se estaba preparando y yo pienso también ingeniero Blandón que los americanos se lo llevaron porque el doctor se les iba el doctor se iba para las montañas de Chiriquí ya tenía un grupo y ya tenían la estrategia de ver cómo iban a salir de la zona del canal y él se iba a la montaña a donde lo estaban esperando los chiricanos y él se dieron cuenta y en ese momento pues le dieron el avión y prácticamente se lo llevaron entonces ya en Estados Unidos pues él se tomó la OEA el asiento de los de Panamá se fue se tomó aquí lo dice llegamos a la embajada dice la embajada estaba sola no había nadie ahí dice no había ni que comer al día siguiente denunciamos luego fuimos a la ONU y ya pues él lo dice aquí Fernandito le dice que que los americanos ya le dieron hay un golpe ya estando él dentro de la zona ese personaje Samifar quien es él es un muchacho que se fue con nosotros al exilio muchacho muy valiente no solamente fue él habían como 5 ahí estaba Diki García el tío de la primera dama estaba había varios muchachos jóvenes porque el doctor Ariano no quería guarda espaldas entonces cuando él sentía que lo estaban siguiendo él decía me decía porque yo siempre manejaba coge por esta calle coge por otra piérdelos no sé qué entonces ese día los muchachos estaban como locos porque él yo me metía por una calle y los muchachos iban por la otra pero al fin se dieron cuenta donde estaban gracias a Dios porque si a nosotros nos agarran en el teatro ahí lo hubieran matado es lo mismo como el día que regresó el día que él regresó el 10 de junio del 78 el pueblo le decía presidencia 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 cuando estábamos en Santana y estaban enardecidos pero él decía Mireia la presidencia no vale la sangre de estos miles de panameños no vale no voy a exponer bueno mucho mucha historia yo creo que mucho que contar esto va a seguir gracias a la presidenta Mireia Mocoso Música 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 CC por Antarctica Films Argentina